¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así llevamos ya nuestro juego. Mire cómo va de avanzado, no me diga que no. Va bonito, va bonito. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En lugar de seguir trabajando con el enemigo y su cercanía, decir qué tan cercano tiene que estar Pancracio para que él reciba el daño, vamos a hacer otra cosita, vamos a hacer otra cosita que ya le va a dar un toque un poco más de videojuego. Vamos a poner la cámara para que siga nuestro querido Pancracio, obvio. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vea, Control Alt 0. Primer consejo, tenga ya usted su cámara en la escena. ¿Dónde? No importa, no tiene la menor importancia ahorita, en estos momentos. Pero una vez que ya tengamos la cámara, podemos hacer esto que le dije yo, Control Alt 0. Cero del teclado numérico. Y ahí está. Podemos, vamos a acercarle un poquito más. Tal vez por ahí. Ahí. Vamos a subirle un poquito. Tal vez por ahí. Tal vez muy cerca. Quiero que se vea todo. Ok, vea cómo está. Vea cómo está. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en estos momentos? Mire, vamos a esconder momentáneamente a nuestro querido Pancracio. Solo le vamos a dejar el esqueleto ahí. El maravilloso. Hace tiempos había una canción que cantaba mi madre. Que así decía. Mira cómo baila el esqueleto. No me crea. Pero juraría yo que sí había una canción así. Mira cómo baila el esqueleto. Cómo se menea por completo. En fin. Le decía yo. Vamos ahora a emparentar. ¿Qué vamos a emparentar? Por supuesto, la cámara con los huesos. Porque es lo que nos interesa. Podríamos emparentarlo también con el mesh de Pancracio. Es decir, con él. Sí, podríamos. No hay ningún problema. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Es más. Vea. Lo vamos a hacer de las dos formas. Primero vamos a seleccionar el influenciado. Entiéndase la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara es quien va a seguir a nuestro personaje y no al revés. No es nuestro personaje el que va a seguir a la cámara. De acuerdo. Así que influenciado primero. Seleccionamos primero. Repito. Influenciado. Es decir, la cámara. Y luego el influenciador. Que decíamos es el mesh. El muñecón este. Al que hemos tenido de bien llamar. Y deberíamos de cambiarle. Nombre de una buena vez. Pancracio. Ahora. Vamos a hacer control P. Y le vamos a decir que. Set parent to object. Sí. ¿Qué acabamos de hacer? Vea. P. Y mire nomás lo que hace la cámara. No hombre. Si es que esto es una belleza. No me diga que no. No me diga que no. Y ahí. No vamos a comer la donita. Vea. Pero. Como todavía no hemos. Ahí. Ahí no me ha quitado energía. Pero todavía no hemos corregido la distancia. Porque. Si. Hiciésemos bien la cuestión de la distancia. Cuando yo entre. Entre estos dos. Icoesferas. No tendría que dañarme. Pero. Como ustedes. Me dañaron las dos. Me bregaron las dos condenadas. Pero bueno. De eso nos ocupamos en el siguiente video. Ahorita. Sigamos con lo de la cámara. ¿Le parece? Vamos a hacer. Al P. Para. Clear parent. Vamos a quitar. Ups. Decía. Aquí. Al P. ¿Qué hice? Al P. Hoy sí. Clear parent. Y ahora. Cuando hacemos P. Vea. Ya nos sigue la cámara. Ahora. ¿Por qué le hice el clear parent? Solamente para que. Voy a esconder el mesh. De momento. Y para que usted vea. Solo déjenme ver. Si estoy grabando. Adecuada y apropiadamente. Y. Estoy grabando. Adecuada y apropiadamente. Le decía. Ahora. Vamos a seleccionar. Una vez más. Influenciado. La cámara. Influenciador. Los huesitos. Control. P. Object. Nada más. Alt. H. Vamos a traer de regreso a nuestro querido Pancracio. Vamos a hacer P. Y vea. Ahí está. Mire que chulada. Ahí va siguiendo. Ahí va siguiendo. No. Si es que es una chulada. Ahí me va a fregar yo solito. Claro. Por supuesto. Pero vamos. Que la cuestión es nada más mostrarle. Ahora. Otra de las cosas que podríamos hacer. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Si es que lo llegamos a hacer. Es tener distintos. Ángulos. Desde los cuales podemos ver. Al muñequito. Ahora. Si solo va a tener una cámara. Como va a ser nuestro caso. Yo le aconsejo. Téngalo un poquito más lejos. Vea. ¿Por qué? Porque así tiene usted. O le da a usted. Más bien. Al jugador. Una panorámica. Mucho más amplia. De lo contrario. Corremos el riesgo. De que la panorámica. Se quede demasiado corta. Y pueda hacer que. Estemos tan cerca del personaje. Que no podamos ver los enemigos. Ni los. Lo que nos va a dar puntos. De los alrededores. Así que. Dos consejos. En realidad. La primera es. Aléjese un poco. La segunda es. Elédese. Vamos a hacer. GZ. Y vamos a hacer. RR. Solamente para. Mantener ahí. Vea lo que pasa. Entonces. Ya con. Con nuestra elevación. Un poco más. Arriba. Como quien dice. Mire nada más. Ya tenemos. Bastante más visibilidad. De lo que. Teníamos antes. Recuerda. Ahí tenemos. Nuestras. Fronteras. Solo. Le hago. Le muestro esto. Solo para eso. Para que vea. Que ahí está. Ahí está. Y tiene toda la ganas. De seguir funcionando. Todo va. Como que. Sumando. No le parece. Vamos a ir. Así. No crea. No crea. Va bien. Va bien. Pancaracios. Sabe lo que hace. Sabe. Así que. Pues nada. Damas y caballeros. De verdad. Espero que esto. Les esté sirviendo. Y que. Lo pongan en práctica. Vamos. Por último. De eso se trata. Que sí. Que sí. Vuelvo y repito. Lo que ya dije yo. En algún comentario. En un video anterior. Sí. El game engine. En la versión 2.8. Por ejemplo. Ya no existe. No. Ya no existe. Pero. Es mi. Mi. Conocimiento. Es de mi entender. Que más adelante. Va a haber. Un grupo de desarrolladores. Que le va a dedicar. Pues que su tiempo completo. A la cuestión esta. Del game engine. No sé qué tan cierto será. Pero si no es cierto. Por último. Diviértase. Hombre. Recuérdese que. La 2.8. Va a ser como que le estable. Dentro de algunos meses. Sí. Sí. Por supuesto. Pero. En lo que eso llega. Usted diviértase con la 2.79. Y además. También. Puede mantener esta versión. Solo para hacer sus jueguitos. ¿Por qué? Porque esto se parece un montón a Unity. Yo nunca he hecho un tutorial de Unity. No sé si alguna vez voy a hacer un tutorial de Unity. Porque. Pues. Esto. Esto específicamente de los juegos. Es pura diversión. Número 1. Y es por cumplir una petición. Número 2. Nada más. No es que yo piense dedicar. Mi vida a hacer juegos. Mi. Mis ideas son otras. Mis ideas van más por el lado de la animación. Del esculpido. Y del modelado 3D. Nada más. Digo. Dentro del mundo 3D. Por supuesto. Que dentro del mundo 2D. Pues vamos. Ahí animación. Y creación de cómics. De ilustraciones. Etcétera. Pero. En cuanto a esto. Ahí queda. Así que. Pues nada más. Eso. Téngalo en cuenta. No importa si al final de cuentas. Esto va a seguir o no. En vigencia. Lo que importa es. Todo lo que se va aprendiendo. Repito. Esto se parece. Un chorro. A Unity. Un chorro no vamos. Pero tiene ciertos. Ciertas similitudes. Y son similitudes. Que usted puede aprovechar. Para el momento. En que. Se decida. Ya sea. Que le den continuidad. Al game engine. O se decida. A cambiar. De lo que usted ha aprendido. A Blender. En Blender. Perdón. Hacia. Unity. No le digo más. Damas y caballeros. Nos vemos la próxima. Si usted la primera vez que viene por acá. Pues. Quédese. Suscríbase. Dele like. Y comparta esto que ha visto el día de hoy. Además de que. Pues. Es importante compartir el conocimiento. Eso no se le olvide. Comparta lo que sabe. Comparta lo que va aprendiendo. Día con día. También. Le recuerdo. Si me quiere seguir en redes sociales. Pues las direcciones aquí abajito. En la caja de descripción. Junto con mi dirección de Patreon. Patrón. 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 Sí. Sigo haciéndolo del eco. Solamente para que. Tal vez. Así logro. Sugestionarlo. Y. Hacer lo que se convierte. En uno de mis benefactores. En todo caso. Si puede. Y quiere. Pues. Se lo voy a agradecer. Toda. Para toda la eternidad. Y también le dejo un par de links adicionales. Es uno hacia la compra de mi libro. Cuentos de tal desempleo. Y el otro. Un link hacia mi libro online. Totalmente gratis. La redención del olvidado. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.